¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno! Ahí ya. Ahí ya. ¡Páquese la botona! ¡Abo tónata! ¿Ustedes andan con él? Sí, somos familia. El niño de él, pues ya la esposa. Y se entra de la casa. Ya lo sabe. Ay, Dios mío, ya me extraño. Pero que te lo ha llevado para la casa. Vamos al terreno. ¡Vamos! ¡Qué sorpresa! ¡No se ve! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Pues eso, güey! ¡Fanático! 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 ¡Ya te la muerde! ¡Estamos arriba! ¡Ah, eso! ¡Aa isó! ¡Qué premio! ¡Para mí también está feliz! ¡Nos vemos todos! ¡Toma en tu peces, ¡toma en tu peces! ¡Toma en tu peces! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Aaah! 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 Gracias.